Bienvenidos, bienvenidas, una semana más a El viaje de Penélope, proyecto de divulgación cultural desde el que destejemos el inmenso telar de nuestra agenda cultural, aquí, en Radio Círculo y UPF Radio. La próxima parada de este viaje es un país africano de poco menos de un millón y medio de habitantes, situado en la costa del Océano Atlántico, entre Camerún y Gabón, con el que España mantiene una relación un tanto peculiar que, lamentablemente, es desconocida para muchos conciudadanos de nuestro París. Se trata de Guinea Ecuatorial. Por situar a la audiencia que no lo conozca, se trata de un país de extensión parecida a Galicia, que tiene una zona continental en la que se encuentra la ciudad más poblada del país, Bata, y varias islas, una de ellas Bioco, donde se encuentra la capital, Malabo. Como hemos dicho, con Guinea Ecuatorial España mantiene una relación un tanto particular. Como muchos otros países, Guinea Ecuatorial es diversa en lo lingüístico. Se habla, por ejemplo, Fang o Gubi, que son los nombres también de las entidades mayoritarias del país. Sin embargo, una lengua mayoritaria que se utiliza en la educación, en la legislación, y también como lengua franca en todo el territorio, es el español. Y eso es así porque Guinea Ecuatorial fue colonia española durante mucho tiempo, y de hecho no logró su independencia hasta 1968, hace apenas 54 años. Con sus altibajos, España ha tenido relaciones con la antigua colonia de Guinea Ecuatorial, pero aún así el colonialismo español es un hecho bastante desconocido en la metrópolis, y en la antigua metrópolis, y también lo es una rama particular de la literatura escrita en español, como es la literatura ecuatoguineana. Y hoy, precisamente, queremos hablar de la historia de Guinea Ecuatorial y su relación con España y de la literatura ecuatoguineana, de su evolución histórica, y también de su lugar dentro de la literatura en español. Y nos consideramos muy afortunados de tener tres ponentes de excepción para tratar este tema. Por una parte, nos acompaña Donato Endongo, que es escritor y periodista ecuatoguineano, con una larga trayectoria de difusión del africanismo en España. Entre sus obras destacan Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial, un verdadero clásico, dentro de la historia ecuatoguineana, que se ha reeditado hace muy poco por Casa África, y también queríamos destacar Las tinieblas de tu memoria negra, que también ha sido reeditada por Secuitur. Muchas gracias, Don Donato, por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Por otra parte, también nos acompaña Don Juan Tomás Ávila Laurel, es escritor ecuatoguineano, autor de obras tanto de novela como de poesía, de teatro y de ensayo. Su última obra, de muy reciente publicación, es Dientes blancos, piel negra, pero también nos gustaría destacar Ar del monte de noche, y también una edición titulada Letras transversales, que aúna teatro, narrativa, poesía y ensayo, editada por Verbum, y también destacar que recientemente se adaptó al teatro esta misma obra, Ar del monte de noche. Muchas gracias por estar hoy también con nosotros. Buenas tardes y gracias por la invitación. Y también nos acompaña por último Gustavo Nerín, que es antropólogo e historiador, profesor de la Universitat de Barcelona, está especializado en colonialismo español en África, en particular Guinea Ecuatorial. Sus publicaciones al respecto son muy numerosas, incluyen Guinea Ecuatorial, Historia en blanco y negro, Un guardia civil en la selva y Traficantes de almas, los negreros españoles en África. Pasamos sin más dilación al contenido del programa propiamente, dado que quizá el colonialismo español en África, la presencia colonial en África, no sean muy conocidas para algunas personas en España, os queríamos pedir, si sería posible que nos hicierais un breve repaso para poder entrar después en materia literaria y la actualidad guineana, si nos pudierais hacer un repaso de la presencia colonial española en Guinea Ecuatorial, en especial a partir de la pérdida de las posesiones coloniales americanas y de Filipinas y quizá incidir en el papel que tuvo la religión en esta presencia española. Puede comenzar naturalmente quien quiera. Gustavo. Como historiador antropólogo en la sala. Bueno, yo creo que Guinea tiene una experiencia colonial compartida con todos los países africanos y recordemos que cualquier colonización es un proceso de imposición, es un proceso de violencia, es un proceso de cambio político, de cambio cultural, pero además de imposición, de una discriminación, de una explotación económica. Y esto lo comparte Guinea con todos los países africanos, con pequeñas diferencias. Pero Guinea Ecuatorial tiene una peculiaridad respecto a los países de su entorno que es que Guinea Ecuatorial ha tenido una metrópoli sumida en la dictadura durante la mayor parte del periodo colonial y por lo tanto habría unas diferencias especiales que haría que el colonismo en Guinea pudiera ser considerado incluso más duro que en el resto. Por ejemplo, en el aspecto de la militarización. En Guinea siempre hubo gobernadores militares, siempre hubo administradores territoriales militares o, por ejemplo, con el mismo peso de la iglesia. El nacionalcatolicismo llegó a España, pero evidentemente en Guinea fue muchísimo más duro. El peso que tuvo la iglesia en algunos sitios de Guinea, en la misma isla de Anobond, donde es natural cuanto más, fue realmente apasallador. Y quizá sería una distinción respecto a otras realidades coloniales africanas, todas duras, pero quizá en el caso español tendría esta peculiaridad. Hablo yo ahora. Adelante. Se suele decir que doctores tienen la Santa Madre Iglesia, entonces en ese aspecto no podré ser doctor. Toda vez que lo que yo supiera del colonialismo sería algo que hubiera vivido, pero no fue el caso porque yo no tengo esa edad. Pero una reflexión que estaba haciendo por mi cuenta esa tarde es el carácter pertinaz del español como nación, en el sentido de que la colonización de Guinea se hizo posterior a la colonización de América. Supongo que en la colonización de América hubo detractores, hubo posibilidad de que se hiciera una reflexión sobre lo que yo le decía, y sobre los abusos cometidos, no sé cómo es posible que eso hubiera pasado, y cuando estuvieron a punto de, cuando ya se estaba hablando de la posibilidad de que el mundo fuera otro distinto, un otro orden mundial, empezaran la colonización de Guinea-Cotteral con todas las características, con la bandera, la religión, los azotes, el acartei incluso. Porque estaba yo hablando de algunos libros que escribieron algunos señores de esa época, y el carácter racista de sus observaciones se mantiene como si hubieran estado todavía en el siglo XIII, ¿saben? Entonces yo digo, ¿cómo es posible que todo lo que pasó no sirvió para que España se enmendara y que hiciera las cosas de una manera distinta? Bueno, lo más probable es que se debiera a ese hecho, a lo que se dijo del régimen de Franco, que fue muy largo, e hizo que la gente creyera que todavía se podía ir en el mundo con la cruz o la bandera, que es lo que se siguió predicando en época de Franco. Y lo dejo aquí para que también hable un poco de donato. Bien, a lo que han dicho mis buenos amigos y compañeros Gustavo y Juan Tomás, solo puedo añadir el empeño de los españoles y del Estado español en negar la realidad. Hasta ahora, y hay películas y libros que hoy en día siguen insistiendo en eso, solo se nos ha dicho que los españoles fueron a guina ecuatorial, a civilizar a los negros, a sacarnos del salvajismo, en fin, todo ese discurso. Y sin embargo, la realidad fue muy diferente, como es subrea o Gustavo Nerín. Todo colonialismo fue imposición. Para decirlo de una manera gráfica, lo que Hitler hizo en Alemania en los años 30-40 y en los territorios que ocupó durante la Segunda Guerra Mundial, esa misma represión es la que fue el colonialismo en Guinea Ecuatorial, en África en general y en particular en Guinea Ecuatorial. Y sin embargo, los españoles siguen negando todo eso, no asumen las masacres. En mi pueblo, en Niefen, hubo un administrador territorial que se llamaba Julián Ayala, Gustavo Nerín ha escrito un libro sobre el tema, creo que en el libro Un Guardia Civil en la Selva, del Grana, todas las atrocidades que hizo el capitán Ayala en la parte continental de Guinea, en particular en mi pueblo. Yo cuando era niño, cuando nos portábamos mal como todos los niños, mis padres nos asustaban con que con llamar al coco era Ayala, que le pusieron un mote ahí de tangón. Y aquí todavía se sigue no solamente ignorando, sino minimizando e incluso negando. Y ese empeño, ese empecinamiento en negar la realidad es lo que a mí todavía me asombra. Porque sí, han pasado gobiernos socialistas por Moncloa, han pasado gobiernos de derechas, de centro, y nadie ha asumido esa realidad. ¿Cuándo los españoles van a ser conscientes de su propia historia? ¿Cuándo van a asumir que han hecho barbaridades en...? Bueno, ya no hablo de América, hablo de Guinea Ecuatorial. ¿Y cuándo se nos va a reconocer que decimos la verdad y no estamos mintiendo? Y la máxima barbaridad es que no fueron a Guinea Ecuatorial para civilizarnos. Cuando todo el mundo sabe y están los tratados firmados por España con Portugal, de que fueron a Guinea Ecuatorial para apresar negros, para llevarlos como esclavos a América. Esa es la realidad de la presencia española en Guinea Ecuatorial. Y decirlo cuando se dice, a mí y a todos los guineanos que nos hemos atrevido a hablar de eso, nos llaman anti españoles, que no sé qué, que no... Esas cosas yo creo que deberían terminar. Y además hay que subrayar que España fue, después de la abolición de la esclavitud, creo que fue el Tratado de Viena, después de 1815, España fue el único país europeo que siguió comerciando con negros en la llamada época de la trata ilegal, hasta prácticamente en víspera de la independencia de Cuba. Y esas cosas aquí no se quieren reconocer. Y cuando se dicen, pues le insultan al que lo dice, como me han insultado a mí. De manera que esas cosas yo creo que si queremos ir hacia el futuro, pues hay que reconocer primero las cosas que se hicieron mal. Sí, claro, aquí hay probablemente un problema de memoria histórica y de reconocimiento del pasado que quizá no se hizo en su momento cuando se independizó Guinea porque fue tapado durante el franquismo, pero que después tampoco se ha hecho. Me imagino que existe este problema, que en su momento no se hizo por estar bajo el gobierno de una dictadura, pero tampoco se ha responsabilizado un gobierno democrático después de una transición democrática. Entiendo que aquí habría un problema de transición. Pero por... ¿querías decir algo, Gustavo? Sí, bueno, yo creo que el problema de que España no reconozca el problema colonial como lo ha reconocido Francia o Alemania o Inglaterra, es un problema básicamente interno. Yo creo que el nacionalismo español sigue teniendo como referente esta grandeza imperial y yo creo que en estos momentos justamente hay como una revitalización de este sentimiento y que ha sido aprovechado tanto por el PSOE como por el Partido Popular y yo creo que esto realmente tiene más relación con la diversidad nacional española que con realmente el fenómeno colonial. Yo creo que se ha aferrado un discurso imperial para realzar el nacionalismo español y yo creo que es un rasgo distintivo. Es decir, en estos momentos no hay ningún país europeo con tradición colonial que no haya empezado a revisar su pasado. En el caso español parece claramente que no es así. Y basta mirar las declaraciones del ministro Burrey o las declaraciones del rey o las declaraciones de Pablo Casado. En ninguno de estos sentidos ha habido el mínimo replanteamiento del papel histórico de España en la colonización. Y una pregunta que os quería hacer, una duda que me surgió a raíz de algunas de las novelas que habéis escrito y también de la obra historiográfica de Nerín. De algún modo, por ejemplo, en Las tinieblas de tu memoria negra se retrata una suerte de dislocación de las coordenadas que habían regido la vida tradicional de la sociedad guineana que fueron dislocadas a raíz de la imposición de un sistema de gobierno colonial por parte de España. ¿Qué efecto tuvo sobre la sociedad guineana una vez España se retiró del país? Es decir, ¿qué equilibrio político se sustentó durante las décadas que siguieron el colonialismo español y qué legado dejó España cuando salió allá en 1968? Yo, bueno, tomaré la palabra porque yo creo que lo que yo vaya a decir no será apoyado por los mayores que están aquí. Yo creo que esta cosa que se habla de la independencia de Guinea Ecuatorial se hizo, bueno, en aspecto contrario, se hizo todo con mentiras. En el sentido de que sí que desde el punto de vista político de la globalidad se estaba hablando de la descolonización, pero España no se lo creía ni lo quería asumir. De tal manera que aceleró lo posible para que lo que quería todavía se mantuviera y como si dijéramos que quería engañar a la comunidad internacional, porque cuando se suele decir, por lo bajo, muchas veces que bueno, que fue la primera vez que incluso en toda España hubo elecciones democráticas, todo es una falacia porque las elecciones por las cuales se eligió a Macías, que yo creo que estoy adelantando acontecimientos, no creo que fueran democráticas. Yo creo que España en realidad no quería salir de Guinea o no quería esta independencia. Por lo cual pasó una cosa por lo cual toda la mentira se puso boca arriba, que fue cuando hubo tensiones entre Macías y las autoridades de Madrid. Y a partir de ahí estamos pagando el hecho de que España en realidad no tenía buena fe con la intención de dar independencia al país. Y lo dejo aquí, yo creo que otros que más saben abandonarán en ese aspecto. Sí, Donato, por favor. Sí, no, como se ha alunido concretamente a mi novela Las Cineblas de tu memoria negra, hay una... en la novela se explica con bastante claridad ese choque, digamos, de culturas entre la imposición de la cultura española, porque está en los textos de los propios españoles. Los textos de Riberto Ramón Álvarez, o sea, que fue un, digamos, un educador, un formador de una generación a través de su... que era director de la Escuela Superior Indígena, que después se llamó Escuela Superior simplemente, pero a través de esos textos educativos, políticos, etc., se dice claramente que el objetivo de España en Guinea, después del franquismo, ¿no?, después de 1936, es formar a unos españoles, a unos nacionalistas españoles, a los guineanos, a hacernos nacionalistas españoles, españolizarnos en toda regla. Claro, eso en pura teoría y en el contexto puede ser incluso asumible, porque a fin de cuentas es lo que trataban de hacer también los demás colonizadores en las colonias de Alán. Pero en el caso español había una contradicción entre lo que se decía y lo que se hacía. Siempre hemos oído, y les han dicho a ustedes los españoles, nos han dicho a nosotros los guineanos que no hubo racismo en Guinea, y sin embargo, como también ha subrollado Juan Tomás, creo, había una especie de apartheid. Había sitios en los que los guineanos no podían entrar si no eran sus sirvientes, o camareros, o barrenderos de ese local, etc., etc. Claro, y esa contradicción la gente la notaba, la veía, la vivía. Y por consiguiente, pues, del discurso del sacerdote, del cura, del claretiano, que todos eran misioneros claretianos, fundados por San Antonio Mera de Claret, entre las prácticas del cura, los textos oficiales, etc., y el comportamiento cotidiano de los españoles con los guineanos, había un abismo. Y la gente fue notando eso. Y eso fue uno de los gármenes del nacionalismo guineano que desembocaría después en las reivindicaciones por la independencia. Y esa, digamos, contradicción entre hacernos españoles, quitarnos nuestras propias lenguas, nuestras propias concepciones, nuestro propio derecho, nuestra propia jurisprudencia, para imponer las españolas, además las de una España fascista, pues, lógicamente, había que chocaban. Y ese choque es el que he tratado de reflejar en las tinieblas de tu memoria negra. Choque ocurría justamente en la época en que se desarrolla la cinéblas de novela, que, en fin, en los, digamos, últimos años del colonialismo español, cuando el pueblo de Guinea Ecuatorial o los pueblos de Guinea Ecuatorial estaban tomando conciencia del engaño en que vivían. Y, por consiguiente, reivindicaban su propia personalidad, sus propias culturas, y, lo que también es importante, pues, que ellos pudieran disfrutar de las riquezas de su propio país, de su propia tierra, porque se veía claramente que los tropillinianos trabajaban, vamos, en condiciones de esclavitud, como reconocen muchos gobernadores, y, sin embargo, los españoles, los blancos ahí, pues, vivían prácticamente en el paraíso, en la tierra. Y eso es lo que he tratado de reflejar en las tinieblas de tu memoria negra, porque, además, es lo que se vivía en aquella época, en los años 50, finales de los 50, primeros años 60, y recordemos que la independencia fue en 1968. De manera que ese ambiente de vivir un engaño del que se quería salir es lo que provocó la independencia y es lo que he tratado de reflejar en esa novela. Claro, y esta novela la escribió usted en 1987, ¿cierto? Bueno, se publicó en 1987, pero realmente la empecé a escribir en 1980. Esa es otra historia, porque escribí la novela, fue recorriendo prácticamente todas las editoriales españolas y ninguna quería publicarla hasta que en 1986, la aceptó fundamentalmente. Además, esa novela quedó finalista, única finalista del premio Sésamo, creo que en la edición de 1984. Y no me quisieron dar el premio. Tengo pruebas para decir lo que estoy diciendo. Porque hay gente, gente que era miembro del jurado, salió escandalizada de ahí, porque hubo otras personas que se negaron a dar el premio a la única novela que lo merecía, y la prueba es que fue la única finalista. Trabajo finalista y no dieron el premio a ninguno. A ninguno. De manera que fue recorriendo editorial hasta que en el 86 me la aceptó Fundamentos y se publicó al año siguiente, en 1987. Pero vamos, estuvo siete años recorriendo editoriales, a pesar de haber creado la única finalista del premio Sésamo. Claro, porque quería introducir esta cuestión del año de publicación de esta novela, porque, bien, os quería preguntar, ahora pasando al ámbito literario, de qué manera surge la literatura ecuato-guineana en su momento, bajo, digamos, todavía el gobierno colonial, y cómo, si no me equivoco, no se desarrolló tanto una literatura anticolonial dentro de Guinea como podía pasar en otros, como podía pasar en otros países de África. Por eso quería empezar preguntándoos cómo surge y cuándo surge la literatura ecuato-guineana en español, concretamente. Sí, bueno, yo solo quería destacar que es un caso curioso, porque hablamos de la literatura guineana en español, pero en realidad el primer libro escrito por un guineano y publicado es un libro que se publica en una lengua autóctona, en Benga, y se publica, yo creo, en 1860 y algo, es decir, en pleno siglo XIX, muy pronto, y que tardará casi 100 años en publicarse primer libro escrito por un guineano en español y esto nos demuestra también hasta qué punto la difusión de la cultura no era una prioridad para las autoridades españolas, como sí lo había sido por los misioneros americanos que en muy poco tiempo alfabetizaron los Bengas, crearon una gramática en su lengua y consiguieron que un Benga pues fuera pastor y escribiera un libro y lo publicara. Yo creo que evidentemente esto es determinante para ver hasta qué punto las políticas educativas españolas fueron terriblemente lentas. Esa cuestión que he oído a mucha gente preguntar o extrañarse de que no hubiera literatura anticolonial y no se preguntan ahora mismo por qué no hay ninguna visibilidad para los escritores de ese día, ¿saben? Pero entonces, ¿por qué no se hace la pregunta de qué editorial de los tiempos de Franco hubieran escrito algo que estuviera en contra de los supuestos del colonialismo, ¿saben? Porque preguntar eso es decir que en aquel tiempo sí, Guinea Ecuatorial ya no sería Colombia, sería otro país y eso no se da hasta el año 68. Si todavía estamos buscando las posibilidades de encontrarnos nuestro espacio, está claro que si hace 20 años incluso hace 20 años se hubiera escrito un libro para mente anticolonialista no hubiera conocido la luz, ¿saben? Donato acaba de hablar de las vicisitudes que ha tenido para que un libro premiado casi premiado conociera la luz editorial y no y tuvo bastantes disfrutales y todavía los que no han querido hacer investigación o los que no han oído de los otros siguen preguntando por qué no hubo literatura anticolonial cuando los que mandaban en toda la guinea eran misioneros españoles, ¿saben? Cuando los que mandan son los gobernadores y los misioneros ¿cómo esos gobernadores van a estar contra sí mismos, ¿saben? Yo hago esa pregunta. No, aparte de que hay que tener en cuenta como ya lo dijo Gustavo pero hoy quiero insistir en ello, si no hay hay que para escribir hay que saber escribir y saber leer si no se culturiza la gente porque la enseñanza en Guinea en los años 40 en los años 50 en los primeros años 60 era exclusivamente como los españoles no querían aprender ni querían aprender ni 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 ninguna de nuestras lenguas ni anobones, y la prueba es que como los nombres anoboneses a ellos les sonaban muy raros pues les pusieron nombres de topónimos españoles ahí tenemos a Juan Tomás Ávila Laurel comprenderá que así, pues evidentemente eso lo explica todo hasta que llegaban a quitar los nombres a la gente porque a ellos no les sonaba eso y no sabían pronunciarlo y tal, ah, tú te llamas ahora Ávila, pues bueno y así han quedado muchas cosas de manera que si no hay un esfuerzo de culturización de educación, de que la gente sepa leer y escribir pues quién va a leer y escribir porque hay que tener en cuenta que nuestras culturas eran ágrafas antes de nuestro encuentro con las culturas europeas de manera que si no se enseña a la gente a leer y a escribir, cómo va a haber literatura y si uno sabe leer y escribir y tiene en la cabeza que es un español miembro de un imperio grande que no se pone el sol todos esos tópicos, etcétera pues no va a escribir contra eso y aunque se atreviese a escribir sobre eso quién se lo va a publicar en aquel contexto incluso en este contexto estamos hablando ahora mismo en febrero de dos mil veintiuno yo escribiese yo escribiese una o yo cualquier otro escribiese una novela contando algún episodio colonial de verdad no encontraría editor en España creo que hace muchos años le conté a Gustavo Nerín que hay aquí presente algunos hechos que ocurrieron en la época colonial y le dije que yo no podía escribirlos porque nadie me los iba a publicar a ver si podía investigar y profundizar en el tema y aquí se han salido algunos de los libros de Gustavo Nerín y algunos artículos de otros españoles porque les he dejado la pista porque si yo escribo ese artículo nadie me lo publica es más a veces han estado tentados bueno tentados me lo han me lo han expresado o sea que ha sido algo más que una tentación pero no se han atrevido a expulsarme de España yo puedo expulsarme de España por decir la verdad la verdad que eso es lo que tienen que es lo que insisto es lo que tienen que asumir los españoles si no asumen que fueron colonos y todos fueron muy buenos y fueron a enseñar a los negritos si no asumen que explotaron Guinea o que no fueron dejamos civilización dejamos no sé qué si no asumen una serie de hechos que los demás pueblos están asumiendo pues evidentemente estamos en la mentira permanente como he denunciado en mil ocasiones y mientras sigamos en la mentira permanente pues lógicamente no podrá haber ninguna buena relación entre Guinea Ecuatorial y España por unas razones o por otras con unos o con otros da igual ¿por qué? porque no se parte de la sinceridad claro y teniendo en cuenta toda esta serie de problemas relacionados con la aceptación del pasado colonial por parte de España supone me imagino que nos podrías decir que supone un bache enorme para la consolidación de autores ecuatorguineanos escritores en lengua española dentro del panorama literario internacional y también en lengua en español creo recordar Juan Tomás que alguno de tus libros se ha publicado antes en inglés o en francés que no en castellano hay un libro mío titulado El Juramento de Gurugú que habla no sé si precisamente es por el tema en sí también que se titula El Juramento de Gurugú que habla de esos señores africanos señoras y señores también que suelen estar detrás de Melilla ahí esperando un buen momento para saltar la valla pero el libro no solamente habla de ellos habla de ellos en extensión pero también de otras cuestiones africanas que hace que el libro esté bien lo escribí en la lengua de este país de España y hasta la fecha no tiene una visión española y cuando lo escribí viviendo aquí pero ese libro se tradujo al inglés y también al francés eso no veo sentido no veo sentido pero hay una cosa en la que quiero hablar también porque me hace ha salido Donato lo ha mencionado hace poco estaba también Donato presente cuando yo hablé en el Instituto de Cervantes y alguien me preguntó sobre las cuestiones de la literatura y quienes leen nuestros libros y si hay alguna difusión entonces yo tomé la palabra y yo pregunté si los guineanos o las personas africanas que hay muchas que han nacido aquí no van a la escuela en España si van a la escuela ¿por qué llegan a un nivel en que no pueden leer? y si han ido a la escuela como los demás niños españoles ¿por qué llegan a un nivel en que son incapaces de ser escritores? pero no solamente escritores ¿por qué no estamos viendo a muchos africanos en las otras esferas de la vida española por ejemplo que fueran actores conocidos que fueran personas que salgan en la radio por ejemplo o que salgan por la televisión o que sean comandantes del ejército personas nacidas aquí es lo primero que hay que responder para hablar de por qué los libros de los guinianos hacen que porque estamos encontrando que por más que y además en una contradicción por más que dijeran estuvieran diciendo que han ido a Guinea a civilizar deberían ser capaces de mostrar a esas personas civilizadas ¿por qué las ocultan? ¿dónde están esas personas que han sido civilizadas o los hijos de esas personas que han sido civilizadas? ¿por qué están ocultas hasta ahora? ¿por qué no podemos salir y decir que bueno mal o bien con el color que Dios nos ha dado con las dificultades que hemos tenido somos españoles no es mi caso yo me refiero a las personas que sí que podrían decirlo yo lamentablemente o afortunadamente o cualquier mente que haya todavía tengo pasaporte de Guinea Ecuatorial y es el único el único documento oficial que me permite ir de un país a otro por ahora pero hay otros que están afectados por otras condiciones distintas que han nacido en España ¿dónde están? cuando sepamos dónde están entonces hablaremos por qué sus hijos no nos leen porque a parecer quieren que nosotros escribamos escribamos solamente para esos africanos lo que quiere decir que por alguna razón no nos quieren leer ¿saben? porque si me preguntan ¿quién me lee todavía? yo digo ¿qué pasa con las bibliotecas? los libros en las bibliotecas se clasifican por géneros y no por país ¿saben? entonces cualquier español que fuera a cualquier lugar debería ser libre de leer cualquier cosa lo que pasa es que cuando hacen esa pregunta lo que están diciendo que hay algún filtro por el cual se impide que algunas personas se muestren como son o que algunos trabajos se muestren y es basta con que digan eso para que nosotros digamos ah efectivamente tenemos dificultades para mostrar nuestro arte lo que fuera e incluso para vivir ¿saben? es lo que yo puedo responder claro y partiendo de estas dificultades podríamos decir que la literatura ecuatoguineana ¿qué lugar ocupa la literatura ecuatoguineana dentro de la literatura en español a grandes rasgos y dentro de la hispanidad de forma más general? no sé si yo sería el primero en hablar de esto no sé si Donato quiere decir pero ¿qué lugar? la literatura debe ocupar un lugar lo que debe ocupar un lugar son las personas que estén delante de la literatura quizá lo que estuviera diciendo lo que quiere preguntar es si lo que escribimos tiene una incidencia de Guinea Ecuatorial sí efectivamente tiene una incidencia pero la incidencia quiere decir que te lea 100.000 o 4.000 o 2.000 quiere decir Donato ahora mismo si fuera Guinea o si fuera Guinea Donato habría personas que son de la familia de Donato que no 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 verse en público con él y me ocurre que yo soy una persona que llevaba toda la vida en Guinea muchas veces soy entre la gente sobre todo después de que me vine aquí que voy a Guinea y no quieren estar en mi compañía ¿saben? ¿por qué? porque saben lo que escribimos saben saben conocen el contenido pero no precisamente por una novela porque es nuestra postura respecto a la situación de Guinea Ecuatorial pero eso lo tiene que hacer un escritor efectivamente tiene que hacer un escritor porque es una persona cuya palabra llega muy lejos entonces la pregunta que hacías era como estaba 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 debajo de ella otra distinta que era si tiene repercusión nuestro trabajo en Guinea Ecuatorial yo digo que sí pero eso no quiere decir que nos lean mucho toda la vez que también hay dificultades en el mismo sistema educativo de Guinea Ecuatorial para que primero sepan leer y segundo también haya la posibilidad de que haya libros al alcance ¿sabes? ahora mismo en Guinea Ecuatorial hay si tú hablas con cualquier director general de lo que fuera te dirá que sí hay cooperación con Guinea Ecuatorial uno o el otro tal pero ¿por qué? porque muchos guineanos que escriben tienen que recurrir a la autoedición ¿por qué tiene que recurrir a la audición si es un país pequeño y la cooperación lo que llaman la cooperación debería cubrir esa pequeña parte que no es mucho gastar para editar un libro porque si no está viendo libros no puede haber esta repercusión de lo que escribimos en esa comunidad que va creciendo ¿sabes? así que yo creo que yo ya respondiendo a la pregunta si los presentes pueden añadir o aumentar o rebatir yo escucharé pero yo lo que he dicho es la verdad no, yo simplemente la pregunta esa diría que ninguno es decir la literatura de Guinea Ecuatorial hoy por hoy no ocupa ningún lugar ni en el ámbito de la hispanidad de las literaturas hispánicas ni en el ámbito de la literatura en español ni en el ámbito de Guinea Ecuatorial ni en el de España o sea escribimos simplemente por vocación una vocación que al no vender ni siquiera nos da de comer porque tenemos que hacer cuarenta mil cosas para poder pagar la luz cada vez o comer o subvencionar las necesidades que tiene cualquier ser humano que viva en un sitio como en el que vivimos la verdad que yo llevo cuarenta y tantos años o casi cincuenta años escribiendo y sin embargo aún la literatura no me da de comer si acaso pues yo que sé algún capricho de vez en cuando cuando recibo si recibo una liquidación al año que me da que que lugar ocupamos yo diría que ninguno ¿por qué? porque nos ignoran así de claro nos ignoran es más no solamente nos ignoran sino que incluso en muchos casos y tengo ejemplos concretos en muchos casos tratan en fin de de anularnos de que no que no somos personas incómodas sobre todo algunos ¿no? hay algunos algunos escritores que están en el régimen de Guinea Ecuatorial lo pasan muy bien tal tal hacen tiradas de sus libros que no venden ninguno pero vamos de la tirada en fin hacen porque tienen dinero tienen todo porque son acólitos del régimen así de claro pero los que nos negamos a ser acólitos del régimen nos negamos a plegarnos a la tiranía a la corrupción que hay en Guinea Ecuatorial y que hay en España porque el gobierno de Guinea Ecuatorial sobre todo cuando en la época álgida bollante del petróleo y todo pues tenía muchísimos amigos porque cuando una persona es rica o un país es rico tiene amigos por todas partes y esos amigos pues tenían sus beneficios y uno de las en fin de sus uno de sus de sus cometidos pues era tratar de ahogar a los que a las voces críticas que había en España y yo tengo ejemplos concretos y con nombres y apellidos que no voy a decir obviamente pero existen de manera que no solamente no podemos usar si estamos escribiendo porque tenemos esa vocación y sabemos que tenemos que seguir haciéndola a pesar de todos y a pesar de todo es decir es puro en fin puro pura voluntad sin ningún apoyo sin ningún medio sin nada de manera que ¿cómo va a florecer una literatura escrita en esas condiciones? aunque uno consiga publicar pues sea por autoedición como decía Juan Tomás o sea porque un editorial pues hombre le interesa al libro pues ha habido casos en que han secuestrado sin decirlo evidentemente pero los libros desaparecen al final del ejercicio uno no recibe ni un céntimo o se han vendido dos libros cinco libros veinte libros pero resulta que la tirada ha sido mayor ¿dónde está esa tirada? ¿dónde están esas ventas? no las vemos pero sabemos que se han secuestrado alguien ha prohibido que se vendan que se distribuyan y todas esas dificultades las tenemos aquí ahora alguien va a Guinea escribe una tal a favor del colonialismo a favor de la situación y bueno y hacen hasta películas sobre esos libros no voy a mencionar a nadie pero todas las tenemos en la cabeza eso es lo que está ocurriendo en España y más en estos momentos en los que en fin las ideologías digamos imperialistas por decirlo de alguna manera pues están resurgiendo y eso lo venimos diciendo denunciando desde hace muchos años que el fascismo crecería en Europa y concretamente en España si no se resolvían los problemas de los africanos los venimos diciendo y ahí vamos creo que Gustavo los conoce muchos artículos míos en ese sentido de manera que no estamos aquí solamente estamos haciendo cosas diciendo cosas proponiendo soluciones pero como somos para mucha gente solo simple unos simples negritos que venimos a mendigar cuando yo personalmente y no creo que ningún guineano esté mendigando nada en España y hay que decirlo claramente cuando me preguntan a mí mis vecinos o qué hago aquí si mi país es riquísimo etcétera pues digo que estoy pasando frío porque me han echado del paraíso yo preferiría vivir y creo que cuanto más y creo que todo el mundo preferir no conozco ningún africano en Europa que quiera vivir aquí entre otras muchísimas razones por el frío nuestros países no hace frío tenemos que pasar este frío esos fríos polares nuestros países tenemos comida tenemos de todo y sin embargo estamos aquí porque los mismos que nos dicen que no tenemos que estar aquí son los mismos que se aprovechan de las riquezas que vienen de nuestro país porque hay que decir las cosas con claridad Europa saca mucho más de África de lo que invierte en cooperación y en ONG y en todas esas cosas y todas esas circunstancias nos afectan a nosotros como africanos porque uno no es escritor o por lo menos yo no soy un escritor que vive en una urna de cristal y que imagina y contempla el mundo no, no yo soy una persona humana en la que repercuten todos esos problemas los inmigrantes en fin mi situación en España es de inmigrante yo soy un inmigrante africano de manera que todas esas cosas mientras no se arreglen pues no podemos hablar de nada serio en relación entre España y Guinea Ecuatorial y en general entre Europa y África Sí yo lo que quería también hacer una reflexión es sobre el papel que puede ocupar la literatura en Guinea Ecuatorial en el interior del país y lo que es una evidencia es que Guinea tiene un gobierno que ha intentado bloquear todas las iniciativas culturales empezando por la educación es decir no ha habido ningún apoyo serio a la educación pública ha llegado el dinero del petróleo se ha invertido en grandes carreteras etcétera etcétera pero realmente apoyo a la cultura no ha habido ninguno es decir en Guinea cualquier actividad cultural en principio sospechosa después veremos si se puede admitir o no pero la sospecha sobre el mundo de la cultura es tremendo pese a todo yo tengo una pequeña abrizna de optimismo es decir creo que en los últimos años se han publicado más libros de autor guineano que se habían publicado mucho antes es decir en los últimos cinco o seis años ha habido un montón de publicaciones la mayoría muy malas como la mayoría de publicaciones que se hacen en catalán en castellano en gallego son malísimas es decir yo creo que el hecho de que haya más gente que escriba que haya más sensibilidad por los libros bueno es un dato positivo y yo creo que dentro de todo este marco negativo también se debe tener en cuenta bueno que bueno hay algún punto de inflexión y me gustaría que esto repercutiera en bueno la creación de un público lector en Guinea yo lo digo como librero porque además fundé una librería en Guinea y realmente el público lector guineano es pequeño es pequeño y si no se amplía es muy difícil tirar adelante una literatura pero para ampliarlo evidentemente es imprescindible que haya un nivel educativo suficiente como para que la gente pues entienda un libro complejo y en estos momentos bueno yo creo que está cambiando pero todavía hay mucha población que su nivel educativo no le permite leer un libro de 250 páginas aunque sea una novela policíaca hay mucha gente que no primero que no tiene el hábito de leer pero segundo que su comprensión lectora es muy deficiente y es muy difícil porque el conjunto del sistema educativo en Guinea es muy deficiente y muy desigual es decir hay sectores de la población de Guinea que están en un sistema educativo que no les permite más tarde pues tener un nivel de lectura medio sí pero sobre eso también quería añadir un par de reflexiones tanto Juan Tomás como Gustavo son testigos del empeño de mis siete años como director adjunto del Centro Cultural Hispano General de Malabo en crear ese marco para que hubiese una literatura no solamente que hubiera escritores que afortunadamente ya los hay a partir de ese empeño no es autoalabanza pero eso son hechos hay ahí hay dos testigos claro Gustavo Nerín y Juan Tomás se ha se ha conseguido que despertar ese interés por la por la cultura en general es decir hay muchos más escritores de los que había en 1985 cuando llego a Guinea como director adjunto del Centro Cultural bien y esa ese interés por la creación obviamente está acompañado por un interés por la lectura de lo que la gente crea y me consta que en estos momentos pues noticias de esta semana misma pues que hay un interés enorme en leer nuestras obras me han comunicado que ya algunos profesores tanto en la UNGE en la llamada Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial como en algunos colegios están contraviento y marea desafiando al sistema imperante están dando están introduciendo nuestras obras en el en el en el currículo educativo manera que esperanza hay pero claro no podemos vivir solamente de la faz del fin de los caprichos de de alguien o de la buena voluntad de alguien tiene que haber un sistema que fomente esas cosas tanto en Guinea Ecuatorial como en España porque hasta ahora Guinea Ecuatorial no tiene una no hay ni dentro de Guinea ni fuera de Guinea Ecuatorial no hay editores guineanos luego tenemos que escribir como podemos las dificultades ya las hemos expuesto antes y encima encontrar un editor que acepte nuestra obra la distribuya y nos pague y eso hasta que no se consiga no va a haber literatura porque si tenemos que escribir libros que sabemos perfectamente que nadie nos va a publicar pues ya ni los escribimos porque escribir un libro pues lleva un esfuerzo lleva un tiempo un tiempo en el que tienes que comer al mismo tiempo que escribir etcétera 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 de manera que hasta que no se resuelvan las dificultades básicas o sea los problemas básicos pues no podemos avanzar en ningún sentido porque el puro voluntarismo tanto de los que escribimos como de los profesores esforzados que empeñados en en introducir algunos libros nuestros en el currículum académico en Guinea Ecuatorial pues bueno son digamos sí datos para el optimismo pero mínimas gotas en el mar hay mucho que hacer y claro y hasta que no desaparezca por un lado el sistema político imparante en Guinea Ecuatorial y los españoles no cambien la mentalidad pues evidentemente no hacemos nada hay muchos más libros pero claro si preguntamos a cada uno de esos autores que publican en algunas editoriales y no voy a mencionar pero todos los tenemos en la cabeza publican yo que sé 20 libros al año de autores guineanos pero esas editoriales pagan a esos autores guineanos o se dedican a recibir una subvención de la 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 para promocionar la cultura en quina ecuatorial y se quedan con el dinero porque ir a una imprenta y editar un libro conocemos los costes pero al autor se le paga eso en primer lugar y así muchísimos temas que podrían ir surgiendo porque hay editoriales que algunas siguen en pie otras han desaparecido después de cobrar su subvención publican un libro y cumplen su objetivo comprar su casa o pagar su hipoteca conocemos esas cosas el hecho de que no hablemos de ellas no significa que no las conozcamos de manera que por eso insisto en que tenemos que cambiar todos de mentalidad tenemos que cambiar todos de chip porque el colonialismo sí sí llevamos 54 años de independencia debería ser historia pero sin embargo sigue siendo un tema recurrente porque seguimos viviendo en un sistema colonial de alguna manera porque se nos sigue despreciando y cada día más porque cuando un negro sale a la calle sabe que se va a encontrar con alguien que le va a decir que ya estamos hartos de los negros como oigo no diré cada día pero con frecuencia y no solo donde vivo sino que yo mañana mismo estaré en Valladolid dando una conferencia seguro que alguno señor o alguna señora me va a soltar alguna chorrada de ese tipo y así conozco prácticamente toda España de manera que tenemos que empezar a pensar en serio en los problemas que nos afectan como personas humanas no solamente en las fin en las macropolíticas creo que perdón en la literatura de la literatura de Guinea Ecuatorial esos son temas referentes a la literatura de Guinea Ecuatorial creo que con esta llamada digamos en parte a la reflexión nuestra propia sobre el pasado colonial y sobre nuestra relación a Guinea tenemos que dejar lamentablemente el programa aquí porque se nos acaba el tiempo nos han quedado muchísimas cosas en el tintero y creo que se podría creo que se puede discutir muy largamente sobre estos temas y también reflexionar individualmente y creo que tanto Juan Tomás como Donato nos dan instrumentos para reflexionar sobre este pasado sobre este pasado queremos agradecer enormemente su presencia también a Gustavo Nerín que nos ha tenido que dejar hace un breve momento también queremos agradecer enormemente que hayan asistido a nuestro programa queremos agradecer a nuestro técnico y a todos los espectadores por seguirnos hasta aquí el programa de hoy estaremos atentos a vuestras sugerencias y comentarios en redes sociales y también dispondréis de contenido adicional en nuestra newsletter semanal hasta la próxima y buena semana muchas gracias